Buenos días, vamos a dar comienzo entonces a este acto por el Bicentenario Patrio organizado por la Facultad de Ciencias Sociales. El 9 de julio de 1816 es para los argentinos el Día de la Independencia. El especial hincapié en la educación y el descuido de la casa común son los que me movieron a organizar algunas ideas para compartir en esta ocasión de encuentro en relación al Bicentenario. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar la independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener bandera y descalapela nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? Con estas palabras desesperadas el general José de San Martín interpelaba al diputado por Mendoza Tomás José Cruz sobre la necesidad imperiosa de declarar la independencia. Si queremos aportarlo en este día en que recordamos la patria comencemos por reflexionar sobre esa nueva mirada a la que nos interpele el Papa. Creo que para directivos y docentes esta labor es una especial oportunidad de contribuir con nuestro grano de arena a la grandeza y a la construcción de la patria. Para este trabajo nos reunimos una historiadora y un publicitario con el objeto de encontrar por medio del método de la historia comparada similitudes y diferencias en las formas y en los medios expresivos de la época del centenario de la independencia argentina en 1916 y actuales en el bicentenario en el 2016. Gracias.